No tiene nada que ver con la 125, porque acá el gobierno ha segmentado clara, pero claramente, a favor de los pequeños y medianos productores. Hay 12.000 productores de soja que hacen menos de 1.000 quintales de soja, que en el esquema que le propuso el gobierno, van a pagar 13 puntos menos de retenciones. Por eso es inexplicable la presencia de Federación Agraria y de Coninagro ahí. Están divididos en 6 categorías las retenciones. Lo inexplicable acá es que tipo como Ian Ixoto y como Achetón y el presidente de Federación Agraria y de Coninagro, estén sentados ahí. Se han transformado directamente en peones baratos de la derecha política argentina, que está haciendo este paro claramente, claramente es un paro político para tratar de desgastar al gobierno de Alberto. ¡Nenico, el campo somos todos! ¡Sí, sí, claro que sí! Campes, 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 siempre son de amenazar. No les gusta que haya retención, ellos quieren la parte del león, todo el león. Sus caenlums nos cuentan la historia liberal. Los dueños del campo Tienen cuatro y le dan cortar una ruta Tienen que colaborar Si es verdad que a este país dicen amar Con el amor si no hay que especular Sus caenlums nos cuentan la historia liberal ¡Avienes, campes, campes, tres! ¡Avienes, campes, tres! Nunca para que Hemos escuchado aprietes campestres por los auténticos recalientes, es decir, Adriana Stoppelman, que es incógnita para hoy, está recuperándose, no sé si viene, y Ale Sanz, que es un capo total en este tema que hemos intitulado aprietes campestres para hablar sin enojarnos de la gente del campo. Porque la verdad que duele tanto, tanto lo que hacen. Es tan perturbador, son tan inhumanos, directamente inhumanos, y tan sonsos otros. Dicen que el gaucho siempre es gaucho vivo, pero la verdad es que hay algunos gauchos, como decía Pedro Peretti, que uno no sabe qué hacen sentados al lado de la sociedad rural. ¿Por qué están metidos en esta historia tan fea otra vez? No tiene nada que ver con la 125, por más que Morales Solá trate de marcar que, bueno, caramba, están volviendo la lucha con el campo. Pues para nada. Les están pidiendo a los que tienen 500 toneladas, menos de 500, menos van a pagar. De 500 a 1.000, lo mismo, y de 1.000 para arriba es que van a pagar. Los que tienen 2.000, 4.000, 10.000 hectáreas, a los otros prácticamente se les está haciendo un favor, pero es ideológico el tema. Esto es ideológico. Y no saben que están jugando con el pan de los argentinos. Cuando le digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Las condiciones para que alguien tenga mayor rentabilidad no dependen del monto de los derechos de exportación, sino de las condiciones macroeconómicas, entre ellas tipo de cambio, entre ellas tipo de ayudas a la inversión, que se pueden hacer para lograr. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala. Sí, hay que ver cómo reaccionamos frente a menos pan, menos carne. Viene un trabajo de ciudadano muy importante que ya mismo podríamos empezar tomando nota de qué es lo que sucede y tomando partido. Esto es estar del lado campestre, Macri, Mañeto, Zaguier de la vida. Ahora se viene la Expo Rural. La participación de los medios es absolutamente odiosa. Juegan contra el pueblo, pero lo hacen descaradamente. ¿Acaso por qué piensan que el pueblo no los compra y solamente lee los zócalos azules y rojos? De vez en cuando, porque se ven mucho menos que antes. Igual, como son 300 canales, imagínense que a la larga siempre terminan ganando. Y están haciendo una tarea tan insidiosa, de tantas mentiras. Alberto Fernández hoy dijo una cosa muy linda. Caimi, en Caimi a las 6, se puso la banda de presidente. Es decir, empieza marzo, empieza el año. El otro día, cuando era el 2 de marzo, nos permitíamos saludar diciendo feliz año nuevo. Porque el año empieza en marzo. Y la verdad es que el gobierno empieza ahora, en marzo. Todos los demás fueron los momentos en que suben los boxeadores al ring y hacen sombra. Y miran al público, y miran a los jueces, y miran a los adversarios sobradoramente. Están haciendo sombra. Caminan por el ring, se les parece que van a ser los ganadores. O por lo menos tratan de darse ánimo para esto. Pero la pelea está empezando ahora. Al centro del ring, señores. De un lado, representantes del pueblo. Elegidos por el pueblo, y que claramente quieren gobernar para el pueblo. Y pueblo no es la sociedad rural. Pueblo no es Mañeto Zaguier. Pueblo es el laburante, el que se desloma tantas horas por día para ganar 30, 40 mil en el mejor de los casos. Y con eso parar la olla. A esa persona es a la que están perjudicando seriamente. Y del otro lado, de ese contendiente que sale a pelear por todos nosotros, pero tiene solamente dos brazos, viene un tipo que viene con un tractor metido en el ring, con los medios de comunicación mafiosos, cruza con Al Capone, con las películas de Francis Ford Coppola, y con la combinación de los buitres sobrevolando todo. Y además, con los jueces que vienen con el martillo de la justicia a pegarle siempre al gobierno. Porque tampoco quieren ceder ninguno de los derechos. Bueno, señores, está en marcha el país. Estamos discutiendo cosas importantes. ¿Se acuerdan cuando salíamos a jugar a la bolita? Y había veces en que salíamos a jugar por todas las bolitas. ¿Alguna vez habrá que hacerlo? Y el gobierno tiene que salir a jugar también por todas las bolitas, como salen ellos, que salen por todas las ganancias. ¿Cuáles son las leyes que pueden permitir que el gobierno también tenga una capacidad para sancionar a quienes le están haciendo un paro vergonzoso? ¿Qué hubieran dicho? Me preguntaba Mauricio Porchi cuando nos cruzábamos recién si a Macri la CGT le hubiera metido un paro a los tres meses. ¿Verdad es que la CGT estuvo bastante vendida, por más que ahora trate de vestirse con otros oropeles en el primer momento, y brindaba con champagne al cabo del primer año de gobierno en la casa de gobierno, y el país ya empezaba a caerse a pedazos? No hubo ningún paro. Si hubiera ocurrido era que si no es peronista un gobierno no puede gobernar, porque le salen al cruce los de los gremios, y por ahí este era un buen argumento, podía entenderse en los primeros tiempos sobre todo, que hubiese un tanto de juicio por parte de quienes administraban a los gremios, y no querían molestar al gobierno. Pero esto no tiene ningún problema, ningún poder, salen a jugar abiertamente en contra. Pareciera que somos los responsables del CEPO y de las retenciones, y todo eso le hizo Macri. La realidad es que el día que firmamos el documento, que todos firmamos menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, con Inagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente, y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Y lo que creo que tenemos... Cuando diga Alberto Fernández es necesario llevarlo a la práctica, y espero que efectivamente sea un poder de reacción del gobierno frente a este paro tan injusto, tan inhumano. La gente ha hecho enormes sacrificios, hay que decirle al tipo del Cral, de Coninagro, a la Federación Rural. Nunca entienden nada. La gente ha sido castigada, entre comillas, de todas las maneras imaginables por el gobierno anterior. Los atacaron por el lado de las tarifas para robar para las empresas, aumentaron los alimentos de una manera bochornosa, como todavía siguen haciéndolo, porque son depredadores de la felicidad pública. Nos hicieron lo que fuera y además endeudaron el país de una manera tal, que cuesta levantar la cabeza y poder mirar la jugada. En medio de esto y a los tres meses de gobierno, por un 3% que atañe solamente a los que más tienen, los que más tienen, sacan a todos los gauchos a la calle, a las rutas, para pelear por ellos. ¿Será posible que los pobres siempre sean grandes alcahuetes de los ricos? ¿Será posible que no haya una manera de entender el mundo de un lado y de otro, de un lado, tipos que siempre la quieren toda para ellos, que han hecho las leyes, que tienen a la policía, que tienen las fuerzas represoras de su lado? Lo tienen todos, los medios de comunicación, que también se compadecen con ellos. Y del otro lado estamos los laburantes. Aún los laburantes privilegiados que tenemos conciencia de laburantes y seguimos sintiéndonos de esa manera, para que vengan tipos que representan al poder real a decir que esto es igual a aquello de la 125. Si las retenciones pasan del 30 al 33, vamos a tener una reedición de la guerra con el campo del 2008. Bueno, Alberto Fernández responde bastante bien a esto que dice Morales Solá. Yo veo una actitud también de parte de las organizaciones del campo y veo otra cosa en esos autoconvocados, que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores, y como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero lo que deberían tener es la necesidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar. No es lo mismo que hay un presunto chacadero que un presunto militante dirigente en Cuba. ¡Aviertes campestres! Siempre son de amenazar. No les gusta que haya retención. ¡Pero por supuesto que no, Che! Ellos quieren la parte del león. ¡Todo el león! Sus caribluks nos cuentan la historia liberal. Y para mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad. Por algo, gauchada viene de gaucho. Porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino. El gaucho siempre tiene un bidón de gasol para el vecino que lo necesita. El gaucho siempre te ayuda, siempre te acompaña, siempre te tiende la mano. Tomar con humor también, un poco. Nos hace falta, si no, nos van a enloquecer. Nos van a enfermar. Porque es muy doloroso ver que te pongan el pie encima con ese cinismo del que normalmente hacen gala, que te dominen de esta forma y que lo hagan como señores. No son señores los que siempre depredan la vida de los demás. No lo son. No son, en este caso, los conductores del campo los que pueden llevarse todo por delante. Pedro Peretti sostiene, y tiene toda la razón del mundo, que esto no tiene nada que ver con la 125. La 125 eran retenciones móviles. Las retenciones móviles tenían alguna situación de abuso, que determinaron que también se pudiese manejar en contra. Y cuando hicieron los arreglos, ya era tarde. El gobierno lo reconoció hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, no hace demasiado tiempo. Es decir, muchos años después se siguió discutiendo sobre la 125 y había errores. Pero ahora, ¿dónde están los errores si la propia gente de campo sabe que les va a ir mejor a la gran mayoría del laburante laburante? Solo no le va mejor porque tiene que pagar un 3%. Que mire, son 330 millones de dólares lo que se puede recaudar. ¿Sabe cuánto le dieron a Vicentín? Los, me permite el término atorrantes, porque yo podría decir los ineficaces, podría hablar de la perturbación que provoca tanta asimilación al poder real económico, pero la verdad es que el González Fraga, aquel de quiero ver que tan pobres son los pobres, aquel González Fraga de nacen pobrecitos ya y son como tarados, nunca se va a poder hacer nada, en favor de los pobres, ese González Fraga, les dio 350 millones de dólares a los de Vicentín, y ahora tenemos este lío para ver si recaudamos 330 millones, y dejaron 50 mil millones de dólares a pagar cada año, que son 330 millones, si fueran 500, que son 500, en 50 millones, 50 mil millones de dólares que hay que pagar este año, que por supuesto no se van a pagar, esa pulseada no la podemos perder de ninguna manera, porque esto es condenar definitivamente a que la gente se muera una sobre otro, a que cada uno cabe la tumba en su casa directamente para no molestar a nadie, o porque no va a tener ni para el cajón. El capitalismo es cada vez más inhumano en el mundo entero, se va quedando con todo, miles de millones de personas están en estos momentos en una situación catastrófica, los países supuestamente desarrollados tienen, como en el caso de los Estados Unidos, 50 millones de pobres, y una concentración de la riqueza que determina que el 1% tenga lo que toda la clase media, y por supuesto los de abajo sumados, y la situación es con la gente en la calle en París, los chalecos amarillos saliendo a algún lado a pelear, porque ya no pueden vivir con mil euros, mientras los demás están embolsando miles de millones. No puede ser, no es justo, no está bien, por lo consiguiente hay que seguir dando pelea, y ojalá que el gobierno sea capaz de encontrar las herramientas que se lo permitan. Abriete el campestre No tenemos que seguir con esto del campo, porque nos atañe a todos, estamos muy metidos, hay que tratar de entenderlos. Un tal Gabriel Rademeker, vicepresidente del CRA, parece mentira que tengamos que decirle CRA, a jugadores de tan pocas virtudes. Bueno, esta gente del CRA trata de justificar este paro de la siguiente manera. Es imposible de seguir, y la protesta es entre todas las entidades, porque todas estamos convencidos de que el derecho de exportación es un mal impuesto que desincentiva la producción y genera un ambiente de imposibilidad de inversión, que es lo que el país verdaderamente necesita. Lo que nosotros estamos pidiendo es la eliminación y un cronograma concreto de reducción hasta llegar a esa eliminación. Es que indudablemente ese camino ha fracasado. Estamos proponiendo otro. No sigamos insistiendo con los mismos caminos que nos llevan a escenarios que ya conocemos que han fracasado en el pasado. Y todavía tiene más. Es ideológico, no es por dinero, no es por dinero de verdad. Es bien ideológico el paro. Cuando uno lo escucha a The Angeles estar a favor de las retenciones hace un año y dos meses, cuando Macri las ponía a pedido además del Fondo Monetario Internacional, lo cual tendría que haberle resultado doblemente irritante, cuando él defendía eso, se quita toda autoridad para ahora salir con enorme desparpajo a decir que está a favor del paro del campo. No es justo, no es un buen comportamiento ciudadano. Y el hombre llegó a senador de la República. Está bien que uno miraba a The Angeles y le decía, A vos te parece, senador, no será demasiado. Intendente de un pueblito chiquito, de 5.000 habitantes, podría ser, porque el tipo parece gauchito, pero... Y lo es posiblemente, pero es un gauchito muy a la derecha de todo. ¿Cómo puede ser que haya dicho lo que van a escuchar ahora y se presente en este momento, un año y dos meses después, en contra? Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. 11.000 millones de pesos que se van a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no, lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. Increíble. Créame que lo hemos pasado. Más de una vez no queremos cansar a veces con cosas que ya hemos dicho, pero si uno más aparece que no había escuchado a De Ángeles, es uno más que sumamos a una dura pelea contra el caradurismo, porque De Ángeles podía cambiar, qué sé yo, en el año 2000 dijo algo y ahora puede pensar distinto si tiene elementos probatorios, pero esto es conceptual, esto es ideológico, él estaba a favor porque era un gobierno de derecha el que estaba tomando esa medida, entonces decía 11.000 millones de pesos, vamos a meter para adelante, vamos a ir para adelante, el país lo necesita, estamos en crisis, que por otra parte bueno era que lo reconocieran 2018, llevaban tres años de gobierno estos individuos, y ahí estaba a favor de las retenciones, y ahora se presenta completamente en contra otro caso de Eduardo Amadeo, un tipo que coloca muy bien a la familia, que los tiene en todas las matufias metidas por Aerolíneas Argentinas, que denunció Bercovich con el Banco Galicia, el Banco Galicia quizás que tendría que quedar aparte en la mención, porque todo es desde el lugar estatal de Aerolíneas Argentinas, de donde le entregaron cientos de miles de millas para que hicieran un negocio brutal, bueno ahí estaban los Amadeo, están en todo esto, y Amadeo en 2018 estaba apoyando, bancando las retenciones, parte de ese gobierno, todos cuyos integrantes ahora están completamente en contra. Yo estoy de acuerdo, me parece, y acá me pongo mi sombrero de productor agropecuario, las devaluaciones a los productores agropecuarios nos producen una enorme ganancia que no le produce al resto de la sociedad, y nosotros necesitamos que quede claro para Doña Rosa y para el mundo que vamos a tener los dólares necesarios para seguir funcionando y para que no haya otra crisis. Este tipo anda dando vueltas por los medios, como todos los demás integrantes del PRO, fogoneando además, con sus caudillitos locales, todo lo que está pasando, porque el PRO está metido hasta el tuétano, en este paro brutal que le hacen al gobierno, y ustedes pueden creer que el PRO y los diarios piensan que arremetiendo contra el gobierno, desde los fondos buitres a los que acompañan Clarín y Nación abiertamente, desde el campo, que por supuesto tiene como socios a los medios dominantes, desde la justicia que tienen los jueces que no quieren pagar nada, que les descuenten nada, que les quiten nada porque lo sienten como privilegios, todo esto nos está ocurriendo mientras, uno se pregunta, después que la gente ha hecho los sacrificios que ha hecho durante todos estos años, ¿no se le puede dar el alivio de gobernar con unos pocos dólares para volcarlos a la actividad, para que finalmente tengamos una chance de ir dando recuperación al país? Si no, ¿cómo se va a sostener que le den a las pymes dinero para que levanten cabeza? ¿Cómo se va a sostener un país que no levante cabeza en todo lo que es el valor recaudatorio? 11% menos se recaudó de un año para el otro. ¿De dónde se saca dinero? Y hubo 11% menos porque el año pasado fue un desastre y está la industria desangrándose y no han vuelto al trabajo ni el 1% de los cientos de miles de trabajadores que quedaron sin trabajo y nada se ha recuperado todavía de los salarios perdidos y a los jubilados los tenemos algunos felices, los de la mínima, más del 50%, pero otros de vez en cuando resongan porque si ganaban 50 en vez de pasar a 56 pasaron a 52 y entonces esos entienden que les quedaron 4.000 pesos por el camino en la primera decisión de los jubilados que seguramente irá mejorando el propósito claramente es ese. Todo está por hacerse como si fuera de nuevo y no hay un peso en caja, todo es una deuda, lo que tenía que sostener las jubilaciones, el fondo de sustentabilidad hecho pedazos, le sacaron casi 200.000 millones de pesos, la recaudación como dije completamente en decadencia, no se vende un auto, no se vende una casa, el dólar está allí contenido porque me parece que las reglas de juego han sido interesantes, han sido inteligentes, porque hay un dólar caro, carísimo, pensarán algunos de 80 y pico de pesos, pero para el que no, no para el que lo necesita, pero al que tiene que comprar insumos, están 62, 63, 64 pesos todavía y ojalá que se pueda mantener. Y mientras tanto los esfuerzos, por ejemplo, del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tratando de empatar en la jugada. Bueno, fue claro el presidente Alberto Fernández, ayer cuando planteó que no podemos dar los precios que tenemos, que todos tenemos que luchar contra el hambre, nosotros ya pusimos en marcha un millón de tarjetas alimentarias, de verdad la situación está complicada, es un momento crítico, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que poner para que la Argentina se reconstruya abajo hacia arriba, el presidente Alberto Fernández habla de empezar por los últimos y en concreto eso es lo que se ha hecho, en un contexto tan difícil económico, la tarjeta alimentaria son 70 mil millones de pesos, no puede haber hambre en la Argentina, eso está claro, 70 mil millones de pesos en el año para empezar a mover la economía de abajo, eso es un gran valor. Si vos lees el comunicado que las entidades de la mesa de enlace presentan ayer, es un comunicado, bueno, termina diciendo nos vemos en las rutas, ¿no? para empezar. Lo hacen por el gobierno, lo piensan, a través de lo que no les gusta este gobierno, desde las PASO para acá no han podido vivir en paz, encuentran paz Armando Lío. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar? Representa los intereses del campo más concentrado y desde ya que no era raro que comenzaran a boicotear al gobierno de Albert, son insaciables, se llenaron de plata, tienen toda la plata afuera, son los responsables del desastre económico que hoy está el país, de la deuda, de la fuga de capitales, ganancias exorbitantes extraordinarias y siguen peleando por seguir con sus privilegios. Tienen algunas discrepancias también, por suerte. Está en línea el vicepresidente de la Federación Agraria de Tandil, de Tandil, nada menos, Dardo Alonso. Dardo, es un gusto saludarlo, buen día. Buen día, el gusto mío, Víctor Hugo. ¿Por qué no están de acuerdo con el lockout? Porque se está gestionando, porque se logró incluir el tema de la segmentación que beneficia en alguna manera el 75% de los productores, ya que va a tributar mucho menos de acuerdo a su capacidad productiva. Entonces, estamos de acuerdo, estamos ya gestionados, seguimos gestionando por crédito más accesible y creemos que tiene un alto autoridad político, porque el gran impulsor que es Chémez fue diputado de PRO y bueno, los otros presidentes de las entidades también provienen de Mendoza, que fue un poco una jugada política de Cornejo hace un par de años atrás para meter en las entidades agropecuarias gente del radicalismo de Mendoza. ¿Las empresas que venden semillas también están en el asunto? Por supuesto, están desde atrás, ¿no? Y fíjese, un exponente del éxito de la campaña agropecuaria de Bache, que es la principal aceitera de venta de semillas y de aceite de soja como muy gente que está en cesación de pago, así que fíjese que ahora nos llevaba la política de los efectuarios del gobierno anterior. Acérquese un poquito más al teléfono Dardo Alonso, así lo escuchamos mejor. Esta última pregunta, la mesa de enlace, para mi manera de ver las cosas, fue afín al gobierno anterior y estaban en el camino esos de Vicentín sacándole al Banco Nación más o menos el dinero que ahora podría recaudarse por parte del Estado si se aplican estos aumentos a los que más tienen hoy día en la Argentina. ¿Qué consideración le merece? Bueno, un poco lo corrijo, no le dieron sino que quería por el llamado periódico del expresidente Macri que le dieran aún más de lo que le dieron a lo cual yo puso terminantemente el director del Banco Nación porque se aconseguían que era de altísimo riesgo seguirle prestando una empresa que a grandes rasgos se veía que iba a solventar a corto plazo por la política financiera implementada por el gobierno de Macri. Si entiendo bien lo que dice Dardo Alonso vicepresidente de la Federación Agraria de Tandil el gobierno a nombre del pueblo tiene que pelear con el PRO el partido opositor con los medios de comunicación socios de los capangas del campo con las cerealeras con las empresas comercializadoras de semillas y uno siente que el campo no es todo lo mismo Dardo es muy difícil pero quiero hacerle una pregunta de tipo personal en el final ¿cómo es en Tandil tener este punto de vista? ¿está teniendo que discutir mucho? Sí, bueno a veces uno se tiene que pelear con los amigos los colegas realmente no es muy claro pero tenemos que llegar sinceros y plantear nuestros principios se habla en muchas ocasiones de que nunca se curaron las retenciones o las devoluciones de retenciones en la última gestión cuando era ministro Kicillof en Tandil cobraron 450 productores muchos ex integrantes o integrantes de las otras entidades colegas que hoy quizás no están de acuerdo con nuestra postura Le agradezco muchísimo su participación mucho más que en la nota en la discusión grande que se viene en el país hace bien escucharlo un saludo cordial gracias muy amable el vicepresidente de la Federación Agraria de Tandil Dardo Alonso a mí el campo es un claro ejemplo de solidaridad por algo gauchada viene de gaucho porque el gaucho con su chata jamás te deja al costado del camino el gaucho siempre tiene un bidón de gasol para el vecino que lo necesita el gaucho siempre te ayuda siempre te acompaña siempre te tiende la mano tengo tanto respeto por los payadores me dieron tanta felicidad siempre los grandes payadores que llamarle en un sentido peyorativo payadora Macri me duele así que pero que tipo de hablar cosas tontas son ceras grandes son ceras la cuestión es que por este tipo que destruyó a la Argentina pero la destruyó de verdad no es un cuento no es una historia no es una fijación política contra el neoliberalismo les pudo haber ido un poco mejor no hambrear tanto a la gente no quitarle el trabajo no disminuirle los salarios no robar a los jubilados a las personas que tienen una discapacidad a los chicos no dejar sin hacer las pocas obras que se habían prometido hacer alguna ruta de verdad y no ponerse a tocar el cemento con alma de payaso diciendo esto es real sin haber hecho nada no inaugurar rutas que después al otro día sale la gente de Vialidad diciendo pasaron con una máquina la filmaron y dijeron que estaban haciendo esa obra pero no hicieron nada que tipo este Macri y ese Macri es apoyado por la gente era apoyado en el momento de las restricciones de Macri por la misma gente que ahora a tres meses de un nuevo gobierno no aporta nada por eso a mi me parece que está bien muy bien lo que dijo Eduardo Caimi hoy a las 8 en Caimi a las 6 hoy comienza el gobierno de Alberto Fernández hoy cuando se tocan algunos intereses solamente a los grandes productores de soja a los que superan las mil toneladas tres puntos de la alícota solo a los grandes productores mientras la idea es redistribuir eso recaudado a las economías regionales hoy empieza de verdad el gobierno de Alberto Fernández hasta aquí todas las cuestiones que fuimos recorriendo son por supuesto trascendentales estructurales volcar fondos hacia los sectores más vulnerables la negociación de la deuda ni hablar plantear una reforma de la justicia federal desactivar los sótanos de la democracia y tantas cuestiones con tantos padecimientos que todavía la gente sigue sufriendo pero hoy de verdad empieza el gobierno de Alberto Fernández cuando hay un sector concentrado que se para de manos de la manera que se para de manos porque este es un paro político caíme a las 6 que está fenómeno cuando a las 8 hace su editorial diciendo esto empieza el gobierno de Alberto Fernández está muy bien ahora hay que ver ya estamos en plena pulseada contra todo vienen los fondos buitres están los diarios mafiosos de la Argentina clarín y nación por si no se entiende bien están los tractores en la ruta y en las calles revolean banderas argentinas que serán de ellos nada más porque compartirla con los pobres y los vulnerables y la clase media para nada lo hacen está todo el juego planteado esto está muy pero muy claro están los jueces y los fiscales que no quieren renunciar a nada en cuanto a los privilegios que tienen todo es en contra hoy empieza el gobierno lo van a tratar de fijar los gauchitos para el lunes porque el lunes que pasa el lunes el lunes comienza el paro de este cese de actividades hay una discusión sobre si va a haber ruta o no va a haber corte de ruta y Víctor Hugo dejemos de decirle paro es un locaut patronal porque uno tiene la costumbre de decirle paro ahora que pasa el 11 de marzo no es el lunes es el miércoles o sea dentro del periodo de ventana de la protesta se cumplen 12 años de las retenciones y de las protestas de aquella 125 de 2008 este locaut está bien la corrección se hace para que el gobierno pueda recaudar 330 millones de dólares no son ni siquiera 500 al parecer 330 millones de dólares y la verdad mirá si será grande la malaria en la que dejaron estos tipos al país que te vas a tener que enfrentar con este gauchaje poderoso no con el gaucho laburante laburante aunque el gaucho laburante laburante quizás al patroncito le gusta hacerle el gusto y es por el patroncito que sale si a ellos no los están perjudicando como bien decía Pedro Peretti en el comienzo de nuestro programa esto se hace por 330 350 millones de dólares lo que le dieron a Vicentín es penoso 330 millones de dólares no te alcanza ni para el chiquilín ¿saben lo que era el chiquilín? como le llamaban los punguistas al bolsillo chiquito que uno tiene en el pantalón el chiquilín no alcanza ni para el dinerito que pones en el chiquilín para las monedas porque el gobierno tendría que afrontar 50 mil millones de dólares este año y sale a recaudar de algún lado tiene que aparecer que le van a aumentar el IVA que es un impuesto regresivo le van a poner más IVA que lo tienen que pagar los pobres cuando cobran los alimentos a usted oficinista que gana una plata como la gente a usted empresario chico que gana una plata como la gente y además acusa porque una de las cosas terribles que ocurre con el campo es que jamás acusan recibo de lo que ganan siempre pierden que la cosecha que la sequía que la lluvia a usted que paga el 35% de ganancia ¿le parece bien que no quieran aportar nada de un suelo que es su patria que es la Argentina también? porque se le da mucho muchísimo ah me voy a buscar un grito en el desierto por una expresión que tengo si está el libro por ahí la parte en la que digo que bueno que se pongan su propia escuela que pongan su propia policía que pongan su propia ruta que pongan su bandera canten el himno y hagan su propio país porque integrados a un país al que no le quieren soltar estas migajas porque son migajas en función de lo que hay en el país y que no vengan con el cuento de que es lo mismo que la 125 que contenía por la movilidad contenía elementos tóxicos que podían permitir por lo menos la protesta aunque después se tornó en una cosa ideológica que tapó todo lo que era la discusión pero aquello era móvil y en algún momento las retenciones se convertían en algo en el que le iban a quedar para el gobierno como el 90% si mal no recuerdo de lo que iba a recaudar el campo y parecía que esto si podía generar reacciones justificadas no tiene nada que ver con el ahora estoy buscando a través de Julián Capaz o el equipo de producción algo que el CEPA en su momento me hizo llegar a pedido también porque quería saber cuánto ganaron los que ganan siempre la cerealera y los gauchos poderosos desde 2016 al 2020 es asombroso el dinero que ganaron pero no pueden ceder nada de esas brutales ganancias el apetito es insaciable en el mundo neoliberal Alberto Fernández como ya escuchamos dijo ya negociamos pero ellos quieren ganar siempre ayer cuando llegó esta información yo la tenía por ejemplo en el diario VAE donde estaba otra vez le preguntaba insistentemente a mi compañero conductor Leandro Gabriele donde salió esto porque yo desconfiaba que era mentira y Leandro me decía salió en todos los portales como salió en todos los portales parecía que era más cierto digo debe ser un invento Alberto Fernández no puede haber salido tan rápido a hablar y efectivamente Clarín quiso instalar una operación mediática contra Alberto Fernández esto ocurrió también ayer en medio de todo lo que el país sufre la gente de Mañeto la que insensible la diabólica gente de Clarín dijo bueno después de la mesa de enlace ordenara el lockout Clarín publicó una noticia con información falsa para perjudicar a Alberto Fernández un periodista no importa como se llame no sé por qué lo remarcan siempre es el poder de la cúpula de Clarín y sobre todo del diabólico personaje que los conduce Alberto Fernández dice la nota de ese periodista ya negociamos pero ellos quieren ganar siempre eso fue publicado este jueves y ahí aseguraban que el presidente no reabrirá las negociaciones con las entidades por los cambios en las retenciones era todo falso no había dicho nada Alberto Fernández cuando advirtieron esto empezaron a decir que eran gentes del entorno miren ustedes como son las intimidades de la información yo iba a empezar la columna y veo que tenemos también algo que había dicho Bae y le pregunto a mi compañero ¿dónde salió esto? porque no lo creo no es posible no se puede salir sobre la marcha de sobre pique a la discusión hay que pensar el próximo paso esto es ajedrez la jugada vamos a ver si hoy se conoce te tenés que tomar unas cuantas horas porque tiene que ser preciso el gobierno porque empezó a ponerse la banda o ya se puso la banda hoy en estos días Alberto Fernández así que yo calculaba que era mentira y Leandro me decía pero salió en todos los portales digo pero ¿cuál es el primero que lo dio? porque si era Clarín clavado que era falso bueno para confirmar las versiones la gente del Destape se comunicó con el equipo de la Casa Rosada y negaron rotundamente lo que dijo el diario de Héctor Mañeto